Y Señor, le traigo malas noticias, tras la muerte de aquel sujeto del cliente se han reportado avistamientos de varias bestias marinas cerca de las costas no solo de Seaport, sino también del puerto de Gresurosa en cual era la zona donde más bestias marinas eran vistas, más aún por pescadores y algunos turistas que entraban en territorio de las bestias mientras iban en barco. Solo díselo a Roger y él se ocupará. Lo siento mucho Lor, pero no puedo ocuparme de eso ahora, desafortunadamente agarre una enfermedad y estoy en una cápsula de curación donde me están aplicando medicamentos, pero le voy a decir a un sujeto el cual te puede ayudar. ¡Suscríbete al canal! ¿Tecnología para salvar a las demás personas? Si te haces el arrogante no te voy a dar ni un poco de lo que me paguen. Bueno bueno ya, iré a buscar mi traje robótico. Bien, ahora por las bestias que me pidió el cara de Ñonga. Miren yo sinceramente voy a ser honesto, simplemente no quería grabar las escenas donde hablan y bla 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 bla, así que les dejo con lo bueno. Así que toda tu tecnología será mía, y podré finalmente dominar el mundo jajajaja. Transmutación molecular. Agarra super blizzard maldito. Jajajajajaja. Tienes una tecnología muy poderosa pero se va a congelar con mi ventisca. He desarrollado la tecnología bluetooth a niveles inimaginables, puedo atacarte a distancia y además de eso tengo defensa debido a mi robot de metal y daño multiplicado. Bla bla bla, tu tecnología es bastante poderosa pero cuando la tenga en mi poder te mataré. Cállate la puta boca y moré hijo de tu perra madre. Pero que mierda, como es posible de que alguien pueda atacarme con mis poderes de logía. Se le conoce como color de la madura, es una habilidad que pueden tener las personas de forma natural, pero que yo pude integrar a mi robot por medio de la tecnología, la habilidad consiste en darte defensa, daño multiplicado y la capacidad de atacar a los usuarios de logía. Mierda, de igual forma jamás me detendré maldito oro. ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Eres demasiado poderoso oro! Oye Michert, creo que hay algo que debes de saber en cuanto a esta cacería. ¿De qué estás hablando? Tú lo deberías saber pero posiblemente seamos atacados por barcos fantasma en el camino. Pero vamos a ver, los barcos fantasmas son solo leyendas, además es científicamente imposible que exista algo como barcos fantasma. Lo que tú digas, pero cuando nos vengan a atacar veamos si eres tan respondón. ¿Pero qué mierda? ¿Barcos fantasma? Pero yo lo comprobé, era científicamente imposible que existieran barcos fantasma. Yo te lo dije y no hiciste caso. Ya que importa, mejor ataquemos y ya. Listo, ya hemos acabado con los barcos fantasma. No todo se trata de ciencia, ¿lo sabes? Después de todo tienes razón, pero mejor vamos ya por la bestia marina. Acaba de aparecer la bestia marina. Vamos a matarla rápido. Activando el modo de batalla en alta mar. Te voy a criogenizar los huevos. Ah, esos escupitajos son muy rápidos y me consumen todas las esquivadas. Yo la voy a matar. Es como si fuera Godzilla, pero un Godzilla más apescado, jajá. ¿Y tienes los huevos de reírte en una situación como esta? Oe, déjame ser feliz la concha de tu puta madre. Encima se esconde la modija de puta. Mierdanga. 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 ¡Suscríbete! 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 Espera un momento, ¿no que el panadero es un caza recompensas? Joder, pero es verdad, tenemos que matarlo al también. Hay que cuadrarnos al panadero rápido oro. Será difícil, el panadero es uno de los cazadores más fuertes. Música Listo, el panadero ya está fuera del mapa. Vamos a devolver el cristal oscuro. Joder, tengo muchas ganas de tocar esta cosa. Supongo que no pasará nada si doy una miradita más de cerca. ¡Gracias! Gracias.